Los sueños relacionados con una casa pueden proporcionar una perspectiva interesante sobre nuestra salud, bienestar emocional, destino y aspectos laborales en nuestras vidas. La casa en el mundo de los sueños actúa como un símbolo que abarca diversas facetas de nuestra existencia. Cuando en el sueño vemos una casa hermosa y en buen estado, esto es una señal positiva de bienestar. Indica que gozamos de buena salud, que nuestro hogar es un refugio de tranquilidad y que también disfrutamos de estabilidad en el trabajo. Este sueño refleja un periodo de equilibrio y prosperidad en nuestras vidas. Por otro lado, si en el sueño nuestra casa aparece vieja o descuidada, esto puede ser una señal de que no estamos en nuestro mejor momento, tanto en términos de salud como en lo personal. Este sueño nos advierte sobre la necesidad de prestar atención a nuestros asuntos y cuidar de nosotros mismos para evitar que las situaciones empeoren. El acto de visitar una casa de nuestra niñez o adolescencia en el sueño es un indicativo interesante. Si el viejo hogar aparece en buen estado, esto sugiere que pronto recibiremos buenas noticias relacionadas con asuntos que nos preocupan o interesan. Sin embargo, si la casa se presenta en mal estado, podría ser un indicio de que debemos prestar atención a nuestra salud, ya que podría haber signos de enfermedad. El cambio de casa en los sueños es un símbolo de deseo de cambiar de vida. Este sueño nos indica que estamos buscando un nuevo comienzo y que tenemos muchas posibilidades de lograrlo. Es una invitación a considerar las oportunidades de cambio y crecimiento que se presentan en nuestra vida actual. En resumen, los sueños que involucran una casa son una ventana a múltiples aspectos de nuestra vida, incluida la salud, el bienestar emocional, el destino y lo laboral. Estos sueños nos proporcionan valiosas pistas sobre nuestro estado actual y nuestras aspiraciones futuras, brindándonos la oportunidad de reflexionar sobre cómo mejorar y avanzar en nuestra vida.